Esta semana tenemos lo que es una limpieza en todo el municipio, la mayor parte. Hemos hecho ahorita, el lunes empezamos con lo que es la borda del río Gimerito. Ahí recogimos una gran cantidad de basura. Ayer nos trabajamos también para la borda del río Santiago. También recogimos basura, hemos bien limpito. Este día de hoy nos toca aquí la calle tierra que va hacia el lugar de Santana. En este momento estamos trabajando. Mañana también nos toca aquí porque esta parte es bien grande. Y también la parte de los castaños. Aquí también vamos a calear los árboles, vamos a pintar para que se vea diferente. Y el día viernes estaremos en lo que es el de Pío de San Francisco. Vamos a recoger toda la basura, vamos a calear los árboles también porque hay bastantes árboles ahí. Los vamos a pintar, los vamos a ver bien bonitos. Esto lo hacemos para que este municipio se vea diferente. Y le acompaño a las personas de este municipio. Que no tiremos basura a la orilla de los ríos, a la orilla de la carretera. Que por eso hay un crematorio en el municipio pues para que podamos depositar la basura. Me estaba comentando que del río se sacó bastante basura. De la borda del río de Jimerito sacamos aproximadamente unos 45 sacos de basura. Igual también aquí en la borda del río Santiago, el día de ayer, también se sacó casi la misma cantidad de basura. Exagerada la basura que hay. Entonces hay que hacerle un poco de conciencia a la gente pues de que no tiremos basura a la orilla de los ríos. Ya para finalizar, Carlos, ¿algún mensaje para la población que tenga ese cuidado de no tirar la basura en las calles, sino que llegue al basurero municipal? Pues sí, yo les hago conciencia y les digo que en el municipio hay dos trenes de aseo. Son privados, pero se pueden contratar para que ellos puedan ir a recoger su basura hasta su casa. Porque en vez de contratar a personas que lo llevan en carreta y esas mismas personas las tiran ahí nomás a la orilla, donde nadie los mira y nomás las tiran. Entonces, por favor, tratemos de, si usted va a botar su basura, que la vayan a dejar hasta el crematorio para que tengamos un municipio limpio y sano.